Buenas tardes, voy a ser cortito y al pie. Mi nombre es Hernán Flavio Scarsini y andan hinchando las pelotas que no grabaron el tema en estudio La mano de Dios. La mano de Dios en estudio la grabé yo. Acá está el disquito que salió en la revista Pasión Tropical edición número 9 el 8 de julio del año 2000 con la revista que Magenta me... bueno, me chamuyó como hizo con todo el mundo que quién será el sucesor, me hicieron firmar un contrato yo era un pibe en esa época Acá está la nota El sueño del pibe Hace unos días cuando un empresario musical convocó a Hernán Flavio Scarsini a grabar el tema Inri La mano de Dios. Su destino cambió por completo Sí, las pelotas cambió por completo Acá estoy yo La verdad que cambió por completo porque después le salió el tiro por la culata porque ahora hace 22 años que hago tributo al potro ya con 46 pirulos que tengo Pero nada, La mano de Dios se grabó en estudio y la grabé yo Acá están las pruebas Acá no hay mentira de nada Y si quieren hagamos una pericia con la voz mía Lo que pasa es que pusieron que el tema lo grabó Grupo Express Para no poner mi nombre en esa época Hoy ya tengo 46 años Esto fue en el 2000 Existe el tema grabado por mí No digo que es el tema que circuló por todos lados Pero circula un tema grabado en estudio Lo que dice Pablo Secarelli no es mentira, loco Piedad Creo que es un tema grabado por mi Día es un tema grabado por mi